¿Cómo vamos a hacer operativa la Carta Democrática? ¿Cómo vamos a garantizar tener un instrumento de los Estados para poder defender los valores y los principios democráticos que tanto se ponen en peligro en el entero? Y es en esto que estamos precisamente en este debate de ideas y creo que UCA está dando un paso de avanzada en esta situación. Porque está, como se decía anoche, dando un paso en este debate que tiene que ser un debate fructífero en todo el hemisferio. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer operativa la OEA, necesitamos hacer operativa la Carta Democrática. Y en ese aspecto creo que UCA, con este seminario de expertos, está dando una pauta muy clara de lo que tienen que tener las relaciones internacionales en el hemisferio. Más que ya ha sido reconocida la necesidad por las mismas autoridades de la OEA, por muchos estados y gobiernos del hemisferio, de que es necesario hacer una revisión de la OEA y es una revisión de la Carta Democrática. Así es que yo espero y agradezco la participación de tan distinguidos expositores que vamos a tener en este encierro de estos dos días, que van a ser muy fructíferos y que espero que podamos sacar una verdadera propuesta en beneficio de nuestro hemisferio, en beneficio de los valores de la democracia y de la libertad y para poder enfrentar los problemas y los rezagos sociales que tiene nuestra América Latina. Muchísimas gracias.